¿Qué es la Cámara Cosmética Salvadoreña? La Cámara Cosmética Salvadoreña considera que la Dirección Nacional de Medicamentos se ha caracterizado por la búsqueda de la excelencia. Eso lo hemos en todo sentido, dado que han implementado desarrollos de nueva tecnología, agilización de trámites, hemos sentido una apertura por parte de las autoridades, el equipo de trabajo de la Dirección Nacional de Medicamentos con la Cámara Cosmética Salvadoreña y los trámites de registro de productos cosméticos son muchísimos más breves en El Salvador que en el resto de los países de la región centroamericana. Es un modelo para las instituciones autónomas del país en relación al contacto, a la apertura y a la comunicación con los usuarios. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro.